Hola, soy Biaque de la Pomp Noir, aquí en el Teatro Sucre. Les invito a descargarse el app desde el teatro para poder comprar boletos del Teatro Sucre y los dos otros teatros de la Fundación Sucre, directamente desde su casa, en su teléfono, en su computadora. El app es gratis y le pueden acceder en todas plataformas. Así pueden comprar boletos ahora para el Festival de Jazz, tanto como todos los eventos del resto del año. Muchas gracias por su tiempo, nos vemos ahí.